Esa, esa. Allá va. Acércatele. Ahí está. Prepárate. Espera que entre el pasaje. ¡Vetele! Ahora, bájate. Dale, dale. Así nos tomamos el palo. ¡No! ¡Cállate! ¡Soltame! ¡No! 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 ¡Cállate, perdeja! ¡Algárate, Marlón! ¡Cállate! ¿Qué digo? ¡No! 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 ¡Alúdame! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilos! ¡Ale, respeto! Nunca intentes escapar Si te arriesgas, perderás A tus padres, Tus hermanos Te repetía con maldad No estás sola en este infierno Pustodiada vivirás Poderosos, tan corruptos Redetrata impunidad Soy esclava de estos diablos Me someten sin piedad Me chuparon Me chuparon desde un auto Me encerraron al llegar Me drogaron Me mostraron Ellos que la oscuridad De mi cuerpo en compra y venta Ser virgen vale más Levántate, tu furia, tu furia puede más Están matando en vida Tremenda realidad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Ni una menos Tanto daño enquistado en la mugre de este mundo enfermo Poderosos, psicopatas ciegos Poderosos, psicopatas ciegos De admisión de lujuria y dinero Pero nadie se atreve a enfrentar a los patrones del miedo Libertad Libertad, 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 libertad Ni una menos No deseemos que vivan esclavas de seres violentos Que se acabe con la trata El abuso y la crueldad Que se trata enferma y mata A nuestra humanidad Tenemos que tomar conciencia Urge nuestra sociedad Graves son las consecuencias Y cada vez ocurre más Estrategas del abuso Pisoteando dignidad De mujeres indefensas Traficadas sin parar Un segundo es una vida Y eso se puede evitar No podemos resignarnos Tenemos que luchar Levántate mujer Tu furia puede más Te están matando en vida Tremenda realidad Libertad, 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 libertad Que se acabe con la trata El abuso y la crueldad Pero nadie se atreve a enfrentar a los patrones del miedo Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad Ni una menos No dejemos que vivan esclavas de seres violentos Que se acabe con la trata El abuso y la crueldad Que se trata enferma y mata A nuestra humanidad A nuestra humanidad Padre es que sufre Sufre Cada minuto que pasa Otra piba no estará Inclusión, inclusión de madre Sabe que están vivas Y nadie le dice dónde están A veces que no matan los brazos Y con las fotos de sus chicas Caminan sin cesar Todo por culpa de esas latas Y hasta cuándo la van a vulnerar No tienen piedad Vamos con ellas Hasta el final ¡Suscríbete al canal!